Sí, de P90, lo que es eso te puedo dar algunas No, no sé, pero tienes la P90, el arma Ah, no, 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 no La Stryker te puedo dar Subió, 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 uno más, subió, subió Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está No, estaba en los ojos, vamos a ver No, 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 no. alma por el manito 7 puyos se mató uno el puyos ahorita yo verga las almas porque no tengo como moverme el cabrón las marcas de lujo como Louis Vuitton, Hermes o Chanel prefieren eliminar sus productos no vendidos a donarlos o reciclarlos los productos que no siguen a vender y pasan de moda no les hacen descuento simplemente son incendiados en un horno a ver a ver por ahora me quedo y esta te pierdes, esta insinuida te pierdes pobrecito ¿Vamos a ser nervoso? ¿Vamos a ser nervoso?